¿Tienes realmente creer en esta variación de Loki? Llega, él cree en sí mismo para nosotros. ¡Vaya! Ten cuidado, porque ya falta poco para que el astuto dios del engaño salte al stream. Y allá tú si te dejas embaucar tus trucos. No, no, pero un momentito. ¿Loki no estaba muerto? Pues para que te ubiques mejor con respecto a su serie, aquí estamos nosotros. Como seguramente ya sabes, Loki es el hijo adoptivo del dios Odín y el hermano y a menudo archienemigo del superhéroe Thor. Aunque en el cine, al igual que en los cómics, este personaje ha ido evolucionando de villano a antihéroe. Es por eso que ya no fue tan extraño verlo pelear hombro a hombro con su hermano en Thor, Ragnarok. Pero al año siguiente en la escena inicial de Infinity War, vimos al redimido Loki realizando un último acto heroico cuando Thanos reclama la gema del espacio contenida en el Tesseract. Y el hermano adoptivo de Thor, muy a su estilo, intenta atacarlo mediante una triquiñuela solo para terminar sucumbiendo a manos del malo más malote de Marvel. ¡Ah! Pero como los guionistas siempre saben cómo revivir a los personajes adorados por los fans, recordemos como en Avengers Endgame, nuestros héroes viajaron al pasado específicamente al 2012, año en el que ocurren los eventos que vimos en la primera película de los Avengers, donde Loki, digamos que terminó por los suelos. ¡Cauftado! ¡Sos días están debajo de mí! ¡Soy un dios, este crepado oscuro! ¡Y no voy a ser violentado por eso! ¡Puny dios! Allí, después de un intento fallido de Tony Stark y Scott Lang para recuperar el teseracto, el Loki, que había sido capturado tras la batalla de Nueva York y la paliza que le dio Hall, aprovechó el pánico para adueñarse del poderoso cubo, escapar con este y dejarnos a nosotros preguntándonos qué pasó luego con él. Es así que el Loki alternativo que veremos a partir del próximo 11 de junio y a lo largo de los seis episodios, creó una nueva línea de tiempo a robar el teseracto, una en la que él sigue vivito y coleando luego de haber intentado conquistar la tierra con la ayuda de los Chitauri y en la que nunca pasó por los eventos de Thor, un mundo oscuro donde le dio una mano a su hermano para derrotar a los elfos oscuros y de Ragnarok, donde ayuda a Thor a acabar con la villana Hela, y mucho menos ha sido asesinado por Thanos. Es decir, estamos ante un Loki que aún es un villano y que, por si fuera poco, ha roto la realidad con su fuga y creado varias líneas de tiempo que ahora deberá arreglar muy a su pesar. Y es que el dios del engaño es tomado prisionero por la burocrática TVA. Esta misteriosa organización lo obligará a viajar a través del tiempo y alterar la historia humana, lo que, por supuesto, dará lugar a impactantes situaciones que veremos en esta serie, la cual, después de tantos proyectos del universo Marvel, es la primera en estar enfocada en un villano. ¡Ah, y qué villano! Basado en la deidad nórdica del mismo nombre, el Loki que hoy conocemos apareció por primera vez en los cómics de 1962, y ya te imaginarás quién fue uno de sus creadores. Como buen personaje popular de Marvel, ha conocido infinidad de versiones animadas, pero su debut cinematográfico en carne y hueso se dio en el 2011 con el primer largometraje de Thor. Allí, el inglés Tom Hiddleston comenzó a adueñarse del personaje y a convertirse en una estrella gracias a este y a su gran talento y carisma, claro está. Si no, míralo bailar. ¡Hit the man! ¡Sey, tío! Actor de formación académica y teatral, Hiddleston había debutado en el cine unos años antes en el drama Unrelated, donde podemos apreciar su verdadero color de cabello y tonalidad de piel. Justamente por eso fue que en un inicio, Hiddleston hizo el casting para encarnar al mismísimo Thor. ¿Tú qué dices? ¿La hubiera hecho? Felizmente, los realizadores tuvieron el buen ojo de dar el papel del antagonista, no sigan desoscurecer su cabello y palidecer su piel. Una década después, el tramposo Loki está listo para enfrentar los formidables desafíos de su propia serie, mientras que encuentra un nuevo camino hacia la redención.